Miércoles 8 de la noche Miércoles 8 de la noche, esto es como de costumbre desde el fondo. Hoy tendremos un programa dedicado sobre todo a las promociones y a los libros. Contaremos cómo vamos a estar y cómo vamos a asistir a la Feria de Guadalajara, cómo nos fue en el maravilloso concurso de divulgación de la ciencia. Tendremos a Lorena Paz Paredes hablando de su padre, Dermilo Abreu, y de los libros que acabamos de publicar de Dermilo. Tania Libertad estará leyendo un poema de Benedetti. Estaremos hablando sobre la filial argentina y la intervención de Orfila en la creación de la filial. Julieta Venegas hablará de cómo va a estar en Buenos Aires en el aniversario del Fondo de Cultura de allá, el aniversario de la librería Elena Garro. Yo hablaré muy brevemente sobre el 68. Tendremos la promoción de la lectura gratuita de la semana, el libro vacío de Josefina Vicenz. Y sobre todo vamos a hacer un carrusel de ofertas de los breviarios. El primero de dos que tendremos muy pronto. Y luego al final cerraremos con el en vivo, como todos los miércoles, donde estaremos dispuestos a ir obsesiones, objeciones, voluntades, recomendaciones, propuestas, y unas pocas injurias, pocas normalmente. ¿Y de dónde están ustedes? ¿Dónde nos están escuchando? ¿Y qué quieren que hagamos con esta editorial? No les juramos cumplirle al 100% lo que nos proponen, pero sí escucharlos. Esto es Desde el Fondo y arrancamos. El sur también existe. Mario Benedetti. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros decide. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartándolo inútil y usando lo que sirve, con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. En nuestra colección popular tenemos dos libros de Hermilo Abreu Gómez. Sacamos Canet, por supuesto, que es un clásico, Jacinto Canet, que está inspirado en los relatos y leyendas indígenas en torno al héroe maya, que en 1761 se sublevó contra los españoles y va revelando, es una obra que es transgresora a la vez que muy desgarradora porque va revelando los abusos cometidos contra los indígenas en su propia tierra. Y también tenemos San Francisco que nos cuenta la vida de este conocidísimo santo desde una perspectiva externa que va adelantándonos episodios que se vuelven muy anecdóticos y literarios y gracias a eso los lectores van acercándose al santo. Hermilo Abreu Gómez nació en Yucatán en 1894 y murió en la Ciudad de México en 1971. Fue un prolífico escritor, profesor, crítico, literario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y buen autor de Canet, de San Francisco, de cuentos para contar junto al fuego y para conversar sobre él está con nosotros Lorena Paz Paredes con Paco Taibu y conmigo. Ella es filósofa, es escritora y también tuvo una relación, convivió muchos años con Hermilo y bueno, pues queremos que nos cuente sobre este autor y sobre su obra. Bienvenida Lorena, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Yo puedo empezar como ustedes lo dicen, conviví muchos años con Hermilo. Hermilo Abreu Gómez se casó con Margarita, con la poetisa Margarita Paz Paredes por los años de 1961. Yo era una niña y tuve la oportunidad y el gusto de vivir con Hermilo hasta su muerte. Es decir, él muere en 1971 y para entonces yo tengo 17 años. De manera que parte de mi infancia y mi adolescencia la pasé junto a este hombre que era pequeño, delicado, un excelente conversador, un gran lector para los niños. Por ejemplo, a mí me leía durante mucho tiempo, en las noches, me leía el Quijote, que era su obra y también me leía Canet, de manera que yo crecía muy cerca de esta figura. Yo recuerdo bien la casa, Lorena, era en el 68 refugio de perseguidos estudiantiles, esa casa. Y Hermilo siempre con una mirada displicente y amable, ¿no? O el tiempo se me mueve, no, sí era, sí, sí era 68, 69, ¿no? Claro que sí, en 68 pues me daban todos. Y hay otro elemento que destacar, que era un verdadero best-seller, vendió en una época millares de libros y luego hay otro periodo en el que como que queda desplazado, ¿no? Y pierde su presencia enorme, popular, enorme, que llegó a tener, pero era entrañable además. Bueno, y sigue siendo ventas, Canex sigue siendo una obra que se vende y se vende y se vende, ¿no? Canex se escribió en 1940, pero lleva, digamos, más de, más de 60 ediciones y ha sido pública, traducida en todos los idiomas, incluso en Tombouctur deben conocer, es una obra conocidísima. En cambio, hay otras obras del nido que tienen muy poca, muy poca difusión y que fueron, tuvieron mucho menos ediciones, por ejemplo, San Francisco, San Francisco mismo, es escrito por ahí de 1954 y solo tiene tres ediciones, la última edición fue en 1978. Fíjense a ti. Ah, mira qué maravilla. Ah, a mí lo nombre claramente de izquierda, y entonces la pregunta es, San Francisco, y eso es lo que hace al libro tener un doble, un doble, un doble interés, es la figura de San Francisco está, no más allá de las ideologías, nadie está más allá de las ideologías, pero sí, más allá de las propiedades, nadie es propietario de San Francisco, ¿no? Y era muy curioso cuando descubrimos en el clóset, nuestro clóset del libro, andábamos buscando otro San Francisco, un San Francisco italiano, que estaba haciendo bestseller en Italia hace dos años, y dijimos, no, 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 vámonos con el de Arminio. ¿Qué otros libros crees, Lorena, que deberíamos publicar de Arminio? Bueno, yo recomiendo una fábula guerrera fantástica que fue escrita en 1958, publicada en San Salvador, prologada por el gran escritor guatemalteco, La Conjura de Chinún. Sí. Que dice prologa por eso. Claro. Además, escribía libros chiquitos, lo adoramos por eso, porque eso nos permite hacer una magia, que es venderlos a 35 pesos. Súper barato. Romper el bloqueo del precio contra el libro, ¿no? La Conjura es un libro chiquito. Hay libros para niños. Yo quisiera decir algo sobre San Francisco y Canec. Bueno, San Francisco y Canec son dos personajes que se acerven. Uno es es el héroe maya que dirige una gran una rebelión que es sofocada y finalmente mata a la Jacinto Canec. Y otra es San Francisco que, como decía Paco, viene muy a cuento, no porque seamos cristianos, sino porque todo el sentido de la austeridad, de la solidaridad, de la pobreza en el sentido de compartir lo que tenemos, es algo muy semejante tanto en el héroe maya como en el fraile San Francisco. San Francisco está escrito con una serie de fábulas pequeñas en donde San Francisco platica con la cigarra, con el faizán, con la avaricia, con los demonios, con el sultán de Babilonio, con Juan Simple, y con otros iba haciendo pequeñas estampas de la vida en donde se refiere a esta actitud. Bueno, San Francisco resultó ecologista, resultó no solo cantador de la austeridad, sino también amigo de la naturaleza y de la fauna y de los perfectos del bien. Dicen en el prefacio de San Francisco que el secreto de los poetas y los sabios y los santos es entrelazar la belleza, la verdad y el bien. Y eso era San Francisco, un poeta sabio y santo. Este amigo que en la tercera edición, Juan de la Cabada, nos invita a leer el libro, dice así, vamos a acompañar al hermano Hermino, que era como San Francisco, un hermano suave y genial de Yucatán que nos llevó a recorrer la belleza de los caminos de este fraile San Francisco. Pues creo que seguiremos en esa misión de que se siga conociendo la obra más allá de Canec San Francisco, pero también queremos que nuestros lectores se acerquen realmente a la obra, así que vamos a poner gratuitas estas dos lecturas, tanto Canec como San Francisco, lecturas gratuitas en línea durante una semana para que lectoras y lectores que no han leído esta obra se acerquen a ella, ¿no? Entre las campañas promocionales que vamos a lanzar este fin de año una de las más interesantes es la que vamos a hacer poniendo 43 breviarios del Fondo de Cultura a 50 pesos. La idea es hacer ahora un brevísimo carrusel dándoles idea de qué títulos hay entre estos entre estos 43 y invitarlos a que aprovechen la oportunidad que va a estar en todas las librerías del Fondo de Cultura y las librerías de Ducal a partir de la semana que viene. Como ustedes saben, José Ortega y Gasset nacido en 1883 fue un reconocido filósofo y ensayista madrileño. Ortega afirmaba que el objetivo de la filosofía era encontrar el ser fundamental del mundo y añadía una reflexión que hoy habría que revisar. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él, sin duda ocuparse de él. Coordinados por el filósofo y catedrático veracruzano Fernando Salmerón, los también filósofos y escritores Alejandro Rossi, Luis Villoro y Ramón Chirau reúnen en este libro cuatro ensayos con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Ortega. Cada uno se explaya en aspectos distintos de la obra y dibuja cualidades del filósofo pero también al mismo tiempo los cuatro revisan algunos horizontes centrales del quehacer filosófico hispánico en el mundo actual. Para el especialista sajón Maurice Collis la figura de Marco Polo naturalmente se engrandece a lo largo de la historia por la trascendencia o debido a la trascendencia de la obra que configuró Merced sus viajes grandiosos y excepcionales pero a la vez empequeñece porque según Collis debido a esta estrecheza académica que signó su vida es una pena que el gran viajero tuviera que dictarle sus experiencias a Rustichelo de Pisa su compañero de celda cuando la guerra entre Venecia y Génova y con ello de alguna manera haber filtrado su pensamiento o el recuento de su experiencia a través de la pluma de otro ser humano en todo caso resulta fascinante hablar acerca de Marco Polo y descubrirlo como parte de la grande oferta de breviarios que estamos poniendo frente a ustedes Tomás Moro ese interesantísimo personaje de la historia de la historia inglesa clave en principios del siglo XVI hombre de iglesia de política de letras autor de utopía uno de los libros quizá más leídos considerado un antecedente del pensamiento socialista utópico Tomás Moro convertido en santo en el siglo XIX por la iglesia católica santo Tomás de Moro en este breviario un filósofo ingles Anthony Kenny escribe sobre este personaje escrito por el catedrático y crítico literario Rodolfo Modern que estudia desde las primeras manifestaciones alemanas en este campo cultural hasta las obras posteriores a la segunda guerra mundial en esta obra su autor aborda los distintos géneros los principales autores los momentos sobresalientes que marcan el desarrollo de esa literatura tan destacada que en las páginas del breviario encuentran el juicio apropiado para resaltar su significación indiscutible si a usted le interesa mínimamente la arqueología o es un apasionado de las antiguas civilizaciones el libro de Leonard Gulley sobre Ur la ciudad de los caldeos resulta apasionante Gulley es uno de los exploradores que descubrió la ciudad una de las ciudades del mundo antiguo más impresionantes y fue el que descubrió las tumbas reales resulta verdaderamente apasionante meterse en ese territorio de la antigüedad y más cuando puedes comprar por 50 pesos lo que costaba 130 en 1933 con el ascenso del nazismo Elías huye de Alemania pero no tiene la suerte de que sus padres lo sigan su padre muere en Breslau y su madre muere asesinada en los campos de Auschwitz él escribe dos libros fundamentales el proceso de la civilización y la sociedad cortesana en donde está el centro de su pensamiento entre el control del estado y el autocontrol del individuo es decir están imbricados Weber y Freud en una suerte de teoría de la evolución humana con cadenas de interdependencia entre los seres humanos el libro Norbert Elías y los problemas actuales de la sociología una de las mejores especialistas en su pensamiento Gina Sabrudovsky está en la colección de abreviar Charles Oliver Carbonell nos trae este recuento de lo que es la historiografía se avienta un chapuzón por la revisión de las técnicas y la metodología de cómo los griegos los romanos los egipcios los hindús los marxistas llevaban a cabo esta investigación para auscultar el pasado es un libro la historiografía breviario del fondo de cultura económica indispensable para todo aquel no solamente historiadores sino para todo aquel que quiera saber de la investigación del pasado no se lo pierdan la pandemia y la crisis económica actual nos reclaman la construcción de una nueva sociedad y el libro de Edward Carr denominado así la nueva sociedad es una herramienta para ayudarnos a vislumbrar nuestro futuro a partir de la defensa de los ideales de libertad e igualdad provenientes de la revolución francesa destaca la importancia de la historia en el mundo moderno comparándola con la trascendencia de la idea de Dios en la edad media la exaltación del mundo antiguo en el renacimiento y de la ciencia durante los siglos 17 y 18 conocer el pasado de secar es indispensable para vislumbrar el futuro a mediados del siglo XX el filósofo judío austriaco israelí Martin Buber advertía que la humanidad se encaminaba a una gran crisis económica y social y para paliarla habría que abrirse camino a través de la voluntad de los pueblos para administrar conjuntamente el planeta y establecer así una paz vital en este libro Caminos de Utopía Buber examina el socialismo utópico de Marx pero también de otros intelectuales afines en los pensamientos como fueron el Haunder y Lenin y sus intentos por renovar la sociedad para Buber la verdadera comunidad es la comunidad de comunidades y los representados estarán unidos a sus representantes mediante la actuación común la asociación humana en diálogo y libertad es el centro de las ideas de este gran filósofo a lo largo del siglo XX autores como Paul Ricoeur y Hayden White analizaron las repercusiones de la interpretación del lenguaje o tropología en el estudio de la historia la teoría literaria y el análisis historiográfico obtuvieron un vínculo muy estrecho y juntos desarrollaron importantes horizontes de reflexión el doctor Anker Smith revisa esa relación y va al siguiente paso proponiendo que la historia pueda ser analizada por la filosofía del lenguaje esta filosofía buscará las causas últimas de lo que el autor denomina la experiencia histórica a solo 50 pesos queremos recomendarles uno de los primeros breviarios editados por el Fondo de Cultura Económica y que sigue muy vigente Eurípides y su tiempo traducido al español por Alfonso Reyes del autor Gilbert Murray él fue profesor de la Universidad de Oxford y un gran estudioso de la literatura y de la cultura de la Grecia antigua con este libro intenta lograr una mejor comprensión del poeta griego como artista y como pensador por lo que nos lleva a conocer el contexto histórico y la tradición del Atenas del siglo V antes de Cristo en la que se transcurrió su vida nos narra que en su tiempo Eurípides fue desdeñado por los pensadores oficiales aunque también fue reconocido por algunos filósofos como Sócrates pero al final su obra ha influenciado el pensamiento occidental por más de 2000 años yo leo porque me puedo ver reflejada en los personajes que leo puedo sentir y entender personas y situaciones a las que estoy ajena puedo verme reflejada en su dolor sus alegrías y sus luchas leerme recuerda que no estoy sola y que en este mundo tan caótico y agitado existe un lugar para mí una república de lectores Leamos la ciencia para todos es uno de los concursos más emblemáticos que organiza el fondo de cultura económica desde hace 30 años y que ha recibido cerca de medio millón de textos en su historia en su edición número 16 participaron más de 15 mil personas en la creación de textos en diferentes géneros los concursantes de 12 años en adelante representaron a todos los estados del país de los cuales resultaron 60 ganadores que recibieron un premio económico vales para libros así como pudieron conversar con diversos escritores científicos y divulgadores el pasado 22 de septiembre en una cálida y emotiva reunión virtual con los ganadores se llevó a cabo la clausura del concurso Leamos la ciencia para todos agradezco bastante este lugar que nos dieron sobre todo hacer posible este gran premio que incentiva a todos los jóvenes a leer ciencia nos facilita los medios y nos motiva a conocer a grandes científicos que buscan compartir el conocimiento no solo con México sino con toda Latinoamérica y por el gran labor que cada uno de ustedes realiza por llevar estos premios hacia nosotros la verdad es que estoy muy agradecido por toda la experiencia a pesar de la actual situación del COVID nos facilitaron bastante los medios para mí participar en un concurso como Leamos la ciencia para todos es bastante grato yo que soy un lector y escritor que me entusiasmo por las ciencias y conocimiento y a todos aquellos que lo hacen sin importar su edad es algo muy muy grato que 15 mil chavos repartidos a lo largo de la república estén escribiendo temas de divulgación científica saben que es la gloria este país es inderrotable que sean lugares como Hidalgo perdido de la mano de Dios compañeros aislado que sean cebetis que he recorrido en la república un montón de ellos o de repente participaciones de este nivel demuestran algo que es pura salud mental pura salud mental que es hay miles miles de jóvenes tratando de contar historias que tienen que ver como se están involucrados con un mundo que busca soluciones por el camino de la razón es algo hermoso un reconocimiento por leer y escribir ciencia en un lenguaje periodístico que todos podemos entender y aún más espectacular es la oportunidad que he tenido y que hemos tenido de reunirnos con científicos y autores tanto de libros como de los textos del concurso que demuestran la ingente variedad del empeño que se hace por la difusión cultural en toda Latinoamérica me gusta escribir porque como joven y como mexicana hay muchas cosas que tengo que decir leer por más pomposa que se haya vuelto la palabra es una llave a mundos extraordinarios y a lugares y ideas que jamás habría siquiera podido imaginar con la lectura me acerco más al entendimiento y al goce del mundo que me rodea haber participado y haber obtenido un premio en el concurso de la ciencia para todos me permitió darme cuenta que sí existe un lugar para los jóvenes escritores y lectores mexicanos y ustedes están sosteniendo una situación verdaderamente fascinante mi cariño profundo por todos los que participaron y mi respeto y desde luego lo que Laura destaca el trabajo de dictaminar yo que tengo que leer 10 manuscritos a la semana y me las veo y me las temo para leerlos de la manera más respetuosa e inteligente posible sé lo que es dictaminar sé la necesidad que hay de ser justo de entender de mirar con ojos de otros y es trabajo voluntario es admirable esto compañeros es muy emocionante lo que dice Paco es muy emocionante porque necesitamos consolidar una cultura científica pero sí claro en las clases medias la gente ilustrada está muy bien pero quizá lo tienen un poco a la mano pero hay gente muy desposeída hay grandes sectores de la sociedad que deberían saber más qué demonios son los transgénicos qué demonios son las físicas de partículas de por qué su vida está en peligro o amenazada por tal o cual otra cosa creo que es muy importante y pues hay que seguir construyendo esta república electoral el fondo de cultura económica y educal confirman su participación en la 34ta edición de la feria internacional del libro de guadalajara que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de este año en la modalidad que los organizadores determinen en el programa de actividades virtuales programadas por parte del fondo de cultura económica y educal está la participación de César Cañedo con su libro sigo escondiéndome detrás de mis ojos y de Lisa Díaz Castelo con el reino del honor lineal premios Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 y 2020 respectivamente también estarán presentes los españoles Fernando Marías con la luz prodigiosa y Carlos Bardem con mongo blanco en tanto que la cubana Carla Suárez presentará su libro El Hijo del Héroe y los mexicanos Pedro Miguel y Oscar de la Borbolla harán lo propio con sus títulos El Último Suspiro del Emperador y nada es para tanto todo está permitido respectivamente además llevaremos a cabo un conversatorio con especialistas en la obra del escritora ucraniano-brasileña Clarice Lispector en el centenario de su nacimiento si se determinara realizar la feria de manera presencial el Fondo de Cultura Económica y Educal ofrecerán 1.800 títulos y 20.000 ejemplares aproximadamente para ser exhibidos en la Expo Guadalajara sede de la feria y participaremos asimismo en la venta nocturna del 4 de diciembre con grandes descuentos adicionalmente se contará con un espacio de exhibición en el Centro Cultural Universitario donde habrá un tendido de libros estrategia que ha tenido una respuesta muy positiva entre los lectores en espera de que las condiciones para llevar a cabo esta feria sean las idóneas el Fondo de Cultura Económica y Educal ajustarán su participación conforme a las recomendaciones de las autoridades estatales y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en tan importante fiesta de los libros y de la cultura nos reúne el día de hoy un hecho muy importante porque se celebra ni más ni menos que los 75 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica en la Argentina es la subsidiaria más antigua y pues quizá la subsidiaria que más haya aportado al catálogo mismo del propio fondo con una larguísima historia que tiene a un gran personaje que conocemos muy bien pero del que conocen queremos conocer más es Arnaldo Alfila y entonces eso es lo que nos reúne el día de hoy gracias Marco la sé por una circunstancia personal porque casi que Arnaldo me adoptó como su hija él estuvo en el año 38 como corresponsal de guerra podríamos decir del periódico La Vanguardia argentino en la guerra civil española y eso lo hacía compartir mucho con mi propio padre que estuvo en la guerra civil española entonces mi padre murió muy joven y Arnaldo como que me adoptó como hija y pues eso cambió muchas cosas en mi vida definitivamente una de las cosas que cambió pues fue su amor por Cuba y me lo transmitió y éramos cómplices en el amor por Cuba y en todas las cosas de Cuba por eso yo había pensado empezar hoy con una frase que le escribió el Che Guevara le dedicó su libro el primer tomo de una colección de muchos tomos que se editaron en Cuba a lo largo de los años de su obra revolucionaria toda ella y en el primer tomo el Che le escribió de un difusor de la guerrilla para un gran divulgador de la cultura y creo que esto lo define efectivamente es decir Arnaldo fue mucho más que un editor Arnaldo fue un hombre metido a fondo en la batalla de las ideas en una batalla de las ideas que permitió en su momento construir el pensamiento latinoamericano y lo digo así consciente de eso es decir el pensamiento latinoamericano que empezaba a esbozarse que él lo agarró desde Previch y desde sus famosos libros anaranjados del fondo pero que fue desarrollando a lo largo de los años aumentando las colecciones del fondo como todos sabemos y después en siglo XXI que prácticamente todos los autores de la teoría de la dependencia del boom latinoamericano pues todos son deseditoriales es decir pero no solo porque se abrió se abrió al pensamiento digamos más avanzado al pensamiento nuevo pero siempre con la característica esta del pensamiento crítico del pensamiento europeo que nos trajo a muchos europeos Levi Strauss Foucault que se yo Lacan montones ¿no? de lo más nuevo que aportaba un debate muy importante desde la voz propia de América Latina hacia Europa y no al revés ¿no? es decir fue un gran descolonizador del pensamiento y constructor del pensamiento latinoamericano yo quiero arrancar porque cuando tomé el control del fondo me preguntaron bueno la continuidad de ese gran aparato yo dije perdón la continuidad es la de Orfila porque el fondo había sufrido un proceso de regresión conservadora potente a lo largo de los últimos años y si uno encontraba ímpetu espíritu voluntad estaba en Orfila estaba ahí y entonces eso sí estábamos dispuestos a asumirlos como una continuidad y todavía más cuando empezamos a revisar la historia de la defenestración de Orfila en el fondo de cultura que es bien interesante Orfila entra al fondo del 49 ¿no? y entra en un momento donde ya la herencia del México progresista de Cárdenas que es el que lo atrae pues ya no existe estamos en una cola de gobiernos a cual más conservador para avanzar en pasos orientados entre el horror del alemanismo y luego posteriormente el hiperhorror del gobierno de Díaz Ordaz marcado por su relación con la sociedad en 1968 y entonces cuando repasas Orfila lo primero que hice fue preguntarme oye ¿y cuáles fueron los libros que causaron la defenestración de Orfila? o sea ¿por qué Díaz Ordaz decís sacarlo del fondo? y cerrarle la puerta a un hombre que tenía un prestigio enorme como editor y entonces en el repaso instantáneo descubrimos que estaban descatalogados los tres libros claves que provocan el choque que eran este Wright Mills Escucha Yankee el primer libro que expresa el apoyo a la revolución cubana desde Estados Unidos uno de los libros más interesantes de reflexión crítica y al mismo tiempo informativa el segundo era sin duda Los hijos de Sánchez el libro que Oscar Lóez el antropólogo hace la descripción ni siquiera la crítica de los mecanismos que construyen la pobreza en México y que es reputado como ofensivo por las autoridades conservadoras para los cuales reconocer la existencia de la pobreza que ellos crean con su proyecto nacional este pues era peligroso y el tercero sin duda era Fanon los condenados de la tierra un libro que fue esencial en el debate político del mundo de los 60 y la sorpresa es los test estaban descatalogados habíamos perdido incluso los derechos o sea la venganza de Díaz Ordaz se prolonga hasta hasta hace dos años por cierto que tenemos que rescatar la anécdota de que de que Orfina le dio permiso al Che para poner su sleeping bag en la bodega del fondo donde dormía el Che y donde pudo leer finalmente una parte no toda del capital aquí Arnaldo se convirtió en una figura mítica que ha dejado muchos recuerdos en colegas en amigos pero básicamente en un modelo de editorial completamente irrepetible recordemos que Argentina en aquel momento se había convertido un poco por los procesos históricos de exilio de los europeos que tuvieron que dejar sus países en un polo editorial en desarrollo con mucha potencia pero la idea de Orfina en aquel momento que fue encarnar la idea de publicar todos aquellos libros que las editoriales argentinas no publicaban con temáticas que no se publicaban y que hasta eran consideradas elitistas o para pocos y en aquel momento hicieron estallar el mercado la idea de la lectura para un montón de gente de textos a los que no se tenía acceso hoy los rastros de esa acción permanecen en la idea editorial de todas las editoriales del continente no hay editorial parecida a fondo de cultura y son un catálogo bueno en Argentina tenemos más de 3500 títulos vivos eso es un hallazgo un milagro una tarea enorme él tenía esa personalidad que imponía mucho y si eran como decimos en México de mecha corta porque tú estabas hablando de la anécdota de que hubo cuando lo sacaron del fondo pero una parte de la anécdota que él siempre contaba era cuando porque hubo dos etapas en el proceso la última etapa fue cuando lo citan a Hacienda y entonces él cree que va a ver a Ortiz Mena pero en realidad Ortiz Mena ya se había echado para atrás y le dejan la tarea a un fulano que se llamaba creo que Rodríguez y Rodríguez algo así al cual Arnaldo se refería siempre como el tipejo ese entonces dice llegué y el tipejo ese está ahí dice y qué sorpresa le llevo yo creí que me iban a aprobar el presupuesto del año que para eso me llamaban con urgencia pero no el tipejo ese lo que viene a decirme es que ya voy a cesar mis funciones que he estado demasiado tiempo ahí que soy extranjero y que no pueden haber extranjeros en México yo empiezo a argumentarle y explicarle mi amor por México mi relación con México los autores Rulfo Fuentes Paz todos y él me corta y me dice no mire esto ya es una decisión tomada pero quiero decirle para que usted lo sepa y lo tome en cuenta que le vamos a dar una muy buena liquidación y en ese momento Arnaldo se prende y lo manda por supuesto que hasta allá ¿verdad? y se levanta furioso casi que le tira el escritorio se lo voltea y sale echando chispas y lumbre ¿no? Esto que dice Tatiana es tan así que yo me acordaba de una frase que había leído y que hoy tuve que buscar porque no sabía cómo de su trabajo de su profesionalidad porque usó una palabra que a mí me llamó la atención y la tuve que buscar y la encontré que habla así de de profesionalizar a los lectores de América Latina ¿sí? y menciona esta palabra que es revisar su historia cambiando el lirismo por el conocimiento riguroso en cuidado porque la frase sale de alguien que publicó el ya no llamas no, no ojo porque la frase esconde la frase esconde pero es profesionalizar al lector ¿no? eso está bien y tiene una lógica muy profunda pero dejar el lirismo cuando tienes una editorial de espectro amplísimo cuando el fondo hoy es la número uno en literatura infantil y juvenil en América Latina es una frase con jiribilla como todos los grandes editores que ha habido y afortunadamente hemos tenido la suerte de que algunos pasaron por México y construyeron idea modelo propuesta y sobre todo espíritu crítico ¿no? este tienden a a crear máximas y la semana siguiente tienden a saltársela hola gente linda soy Julieta Venegas y quiero contarles que este mes de octubre el fondo de cultura económica se celebran hace 35 años así que va para celebrarlo van a tener actividades todo el mes y yo el 31 de octubre voy a estar haciendo un show desde la librería fondo de cultura en Buenos Aires así que por allá nos vemos o nos vemos pero bueno les mando un abrazo y nos estamos viendo en las redes de fondo de cultura económica amigos de desde el fondo como siempre es enorme gusto saludarlos esta es la sección internacional vamos a informarles todo con respecto a lo que está sucediendo en nuestras filiales como ya lo sabemos el fondo de cultura económica argentina está cumpliendo 75 años y con ese motivo además de todo lo que se irá anunciando comienzan las actividades relacionadas disculpenme Michel Foucault Subjetividad y Verdad un libro de estos imprescindibles del grande autor pensador será presentado por Hugo Vesetti y Flavia Costa mañana jueves 1 de octubre a las 19 horas naturalmente hora de Buenos Aires el encuentro será moderado por Flavio Lopresti Michel Foucault una figura imprescindible que gravita alrededor del fondo editorial del fondo de cultura económica enviamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros de la subsidiaria en Argentina por motivo de su 75 aniversario en la subsidiaria Colombia se está llevando a cabo el festival diásporas 14 fiesta del libro y la cultura y con ese motivo bueno pues ya se están desarrollando actividades el próximo domingo 4 de octubre la presentación de acordeón antología poética de Alexandre O'Neill como ustedes saben un poeta de fuerte tono popular que será celebrado a través de esta presentación donde se dice que efectivamente Eugene O'Neill es dicen para esta parte del siglo XX lo que en su momento pesó para la primera para la primera parte de eso y de mucho más es de lo que van a conversar festival diásporas el próximo domingo 4 a las 19 horas naturalmente hora colombiana la hora gris un cuentario que enmarca tres historias que van relacionadas con el fin del mundo y en el que se habla digamos como leitmotiv acerca de una epidemia que con su súbita aparición pues viene a cambiarlo todo dicen acá en su publicidad que más actual imposible pues efectivamente así será esta presentación se llevará a cabo el próximo martes 6 a las 20 horas como parte de las actividades que ya les señalábamos está llevando a cabo en este momento el fondo de cultura económica en colombia parte del festival diásporas y finalmente el domingo 11 a las 19 horas ética y coronavirus ya habíamos platicado cuando tuvo oportunidad de presentarse allá en chile acerca de la importancia de este libro que entre otras cosas reflexiona si con lo que tiene que ver con el momento actual en cuanto a lo biológico pero también en cuanto a lo político y a lo social en este año particularísimo bueno que a cuento viene ética y coronavirus integrante de la colección de filosofía y firmado por daniel leve el que llevará a cabo la conversación es nada menos que rafael lópez giral el director de nuestra subsidiaria en chile a quien le mandamos un fuerte abrazo entonces bien tanto en argentina como en colombia y bueno ya se sabe en todas las subsidiarias muchas actividades de las que les estaremos informando con todo gusto aquí desde la sección internacional por hoy en ella es todo y nos miramos la semana entrante muchas gracias habitualmente no leo los textos de estos de estos programas siempre me siento más a gusto improvisando y viendo los rostros de la gente o inventándolos que en esta distancia pandémica es lo más posible pero en este caso este texto tenía la virtud de la precisión y preferí leerlo y dice así nunca he vuelto de la nostalgia una bandera y nunca he habitado en un cuarto sin puertas y con tan solo un ventanuco ahí en lo alto inaccesible desde el que pueden observar las imágenes del 68 y sin embargo el movimiento estudiantil mi memoria de aquel año mágico está extrañamente cercana han pasado más de 50 años y puedo recordar con bastante más precisión los debates sobre la manifestación silenciosa a los mítines en el mercado de Miscoac la noche arrullado por dos mimiógrafos que teníamos en ciencias políticas que algo que pasó hace dos meses en mi vida será que significó en nuestras resistentes persistencias una ruptura total un cambio hacia un rumbo aún por descubrirse será que vislumbramos que la clase media ilustrada tenía al fin un país no no puede ser eso el descubrimiento de México fue posterior se produjo al vivir con las costurías de Irapuato varios meses en sus luchas con los electricistas del externo a lo largo y ancho del país con los ferrocarrileros vallejistas en el Bajío en Oaxaca en Chihuahua y desde luego muchos años después en Durango y en Chihuahua buscando el fantasma de Pancho Villa a lo más del 68 nos dio ciudad rompió los límites de la docena de colonias que los estudiantes de clase media frecuentábamos y nos llevó a la refinería de Pemex a las calles solitarias de la Gustavo Madero a los mercados de Iztapalapa a las armadoras de automóviles en la irrigación a las vecindades de la Guerrero a los patios escondidos del centro histórico a la polvoriente Anesa y a las zonas industriales de Lavallejo y Escapuzalco hace unos días me prestaron un archivo con fotos del movimiento la repaso sabiendo que no va a haber fotos mías a no ser que sean en medio de una inmensa multitud anónima donde ninguna cara puede distinguirse en el 68 no dejábamos que nos tomaran fotos escondíamos el rostro detrás de una pancarta de un periódico sabiendo que los fotógrafos de prensa algunos de ellos varios vendían sus fotos a gobernación pero además el placer del movimiento era su masividad su unanimidad lo individual diluido en lo cotidiano en lo colectivo a veces no reconozco lo que estoy viendo es mucho más vital la imagen y la memoria de las latas blancas de los estudiantes de medicina que revoloteaban en las islas cuando se declaró la huelga y al fin y al cabo es solo memoria por fortuna es una memoria que comparto con miles de mexicanos incluso con muchos que no la vivieron es la memoria de la libertad de entonces y por venir los cambios profundos que se auguran en México a partir de la revolución electoral de julio hace dos años abren una puerta inmensa que conecta el pasado y el presente volví a marchar por las calles de la ciudad y no era un dinosaurio que asistía al espectáculo terminal de nuestra extinción como generación era el reencuentro por ahí he dejado un texto escrito sobre aquellos días y están los testimonios muchos de ellos el de Raúl Álvarez Garín el de Luis González de Alba antes de que enloqueciera y se volviera reaccionario la noche de Tlatelolco de Elena las memorias del Pino el movimiento ha dejado una secuela de libros y documentos atrás de sí mismo que hablan de esta magia de esta magia social que hoy de alguna manera vivimos o revivimos espero hola buenas noches queremos invitarlos para que nos acompañen este fin de semana al aniversario del Centro Cultural Elena Garro nos encontramos en Fernández Leal número 43 en la alcaldía de Coyoacán en el barrio de La Conchita estaremos de 10 de la mañana a 6 de la tarde con muchos regalos esperamos que nos acompañen ¿cómo nos vamos a ganar los regalos? será muy fácil tenemos preparada para todos nuestros lectores una muy divertida con muchos juegos como los aros de la suerte o anota el gol y gana o ponle en la cola al gato entre muchos otros te invitamos a que traigas a tu pareja y pases al registro civil va a estar muy divertido ¿cómo vamos a participar? es muy sencillo por cada 50 pesos de compra te vamos a regalar una Elena y con esa Elena vas a poder pasar a los juegos y poder participar no olvides asistir con tu cubrebocas y seguir las recomendaciones de todos nuestros colaboradores que estarán ahí para poder ayudarte aprovecha todos los precios y las promociones que tenemos preparadas en nuestra librería recuerda que hay una increíble sección infantil en donde seguramente encontrarás algo muy padre para tus pequeños y muchas joyas literarias para todos este será un festejo a Elena Garro con una kermés en una librería de bar los esperamos el libro vacío de la gran Josefina Vicente se publicó por primera vez en 1958 y fue una obra que fue muy bien recibida por la crítica y que ganó el premio Javier Villaurrutia esta obra habla de un tema fascinante que es como el vacío desde la imposibilidad de escribir el protagonista que es José García pues es un hombre un oficinista que tiene está llegando a los 50 tiene esa crisis de la mediana edad y entonces pues tiene una familia que mantener el dinero no le alcanza está atrapado en la inercia de lo cotidiano de lo de todos los días que hace casi de manera automática y de pronto decide que va a escribir y para esto destina dos cuadernos uno donde va a ser una especie de borrador ¿no? y otro donde cuando ya le guste lo que escribió lo va a pasar al segundo cuaderno por supuesto lo que los lectores vamos leyendo es el cuaderno El Borrador donde nos va contando muchísimas cosas vamos descubriendo un personaje un personaje masculino desde la voz de una autora vamos encontrando cosas de su familia de su forma de ser de sus fracasos y todas las reflexiones que vienen desde él y por supuesto el otro cuaderno es el libro vacío este libro que a mí me encanta y que me da mucho gusto porque además la autora es absolutamente fascinante así que está aquí Andrés Ruiz para contarnos sobre ella hola Andrés ¿cómo estás? hola Rocío hola a todos pues sí es una es una un personaje de la de la de del siglo XX ella fue narradora periodista guionista de cine muy buena nació en Villahermosa en 1911 a los seis años su familia se traslada a la ciudad de México y aquí estudió la primaria y una carrera comercial sin embargo habría que decir que en su casa siempre hubo libros y que ella fue una lectora voraz además de una inagotable autodidacta incluso fue oyente en las clases de filosofía de la historia de Edmundo Gorman y de literatura española de Sergio Fernández de quien llegó a ser muy amigo eso fue en la universidad fue una una niña extraordinariamente rebelde la mar rebelde de sus cinco hermanas incluso su mamá le decía ay hijita tú vas a acabar en la cárcel porque bueno era sumamente rebelde no fue así la la comenzó a trabajar a los 15 años como como secretaria y muy vinculada casi siempre al sector público en el departamento agrario donde fue secretaria del jefe del departamento agrario fue donde le pusieron el mote de la peque la peque porque era una mujer menudita pero también porque era muy chica toda era muy jovencita cuando entró a trabajar ahí muy vinculada a las cuestiones del campo después se unió a la central nacional campesina donde llegó a ser secretaria de acción femenil y creó las ligas femeniles después pasó también a la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado donde también fue dirigente de la parte femenil o sea una gente que peleó mucho por los derechos tanto sindicales laborales y sobre todo por las mujeres fue una feminista avanzada en su tiempo en algún tiempo fue secretaria de alfonso millán en la castañeda en el hospital psiquiátrico de la castañeda pero no aguantó fue demasiado porque se vinculaba mucho con los pacientes era una gente muy empática le dolía mucho y terminó saliéndose de ahí cuando entra a trabajar al sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica en la sección de autores es donde se interesa por el guionismo y escribe en un guión en 1948 el aviso oportuno que nunca se filmó quedó muy decepcionada sin embargo Gabriel Figueroa le llamó la atención su trabajo y alentó que siguiera trabajando como guionista fue súper exitosa escribió 90 guiones algunos filmados otros no y ella decía que ese fue el sustento de su vida es decir esa 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 tarea fue la que la mantuvo pero su mejor énfasis fue en su trabajo literario ella decía que era que eso era lo que daba sentido a su vida ella siempre se vinculaba como como narradora como escritora y formó parte de una generación excepcional donde estuvo Rosario Castellanos Inés Arredondo Guadalupe Dueñas Elena Garro Amparo Dávila y fue excepcional también incursionó en el periodismo sobre todo en la crítica taurina ella se firmaba como Pepe Faroles en Sol y Sombra y luego fundó y dirigió el periódico Torerías esa era la parte la parte de Taurófil la que tenía y también hacía crítica política con el pseudónimo de Diógenes García es una mujer excepcional muy avanzada para su tiempo con una obra muy breve sobre el libro el libro vacío que estamos teniendo que incluso hay que decir que una carta de Octavio que le manda Octavio Paz por este libro se convierte en el prólogo de ese libro y fue fue traducido al francés por Dominique Loard y a la I de Fopa y el mismo año que lo publiques cuando gana como tú bien decías el premio Javier Villaurruti ese es esa es la Peque Josefina Vicenç entrañable escritora muy poco afecta a estar en los círculos literarios y por lo tanto un poco también olvidada pero que vale muchísimo la pena leer y como Juan Rulfo escribió solo dos obras está el libro vacío y 25 años después su otro libro Los años falsos y Petrita un cuento y Petrita Petrita un cuento y me parece la verdad maravillosa a mí me gusta mucho su historia su obra y pues queremos que las lectoras y los lectores la disfruten y por lo tanto esta semana va a estar en lectura gratuita en línea el libro vacío realmente les invitamos a acercarse a la obra a través de nuestra página web y si no les da tiempo de leerlo esta semana también lo pueden adquirir en nuestra librería virtual o acercarse a cualquiera a su librería más cercana ya saben con todas las medidas de seguridad a la obra